Desde el inicio de la temporada invernal en México, el brote de influencia ha provocado la muerte de 79 personas y el desabastecimiento del medicamento para tratar esta enfermedad en farmacias privadas. El antiviral o celtamivir, un medicamento de prescripción médica utilizado para la prevención y tratamiento de la influenza, no se consigue con facilidad en las farmacias y aunque varios pacientes se acercan a conseguir el fármaco, no se reporta suministro en muchas sucursales por desabastecimiento. Incluso en varios locales hay una lista de espera, por lo que lo más aconsejable es ir directamente a los hospitales. Pues que está bien, ¿no? Porque en las farmacias se lo venden a uno más caro y pues no, entonces acá en los hospitales la dan accesible. La farmacéutica fabricante del medicamento, de nombre Tamiflu, afirmó en un comunicado que abastece el mercado privado y público a través de su red de distribuidores y se ha acelerado la cadena de producción a fin de garantizar el medicamento para la población mexicana afectada. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi, garantizó esta semana el abastecimiento suficiente de medicamentos en el sector público para combatir la influenza y que se cuenta con una reserva estratégica de 40.000 tratamientos antivirales. Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre abrupta, generalmente mayor a los 38 grados, dolor de cabeza, secreción nasal abundante, tos, ardor de garganta y malestar general.